Música Para el jornado de hoy queremos agradecer especialmente al Comité Bolivariano de Solidaridad Gisela Rubila por las gestiones que ellos hicieron para poder traerle al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, don Arevalo Méndez así que agradecemos también por las gestiones que no estaban dentro de nuestra programación en un principio así que agradecemos la buena voluntad por estar hoy de vosotros y un gran aplauso para él y también en esta jornada está con nosotros Sergio Fuenzalía quien es el director del Centro Cultural y también es cientista político de la Universidad de Academia de Humanismo y Cristiano por lo tanto esperamos que esta jornada sea de gran provecho, hagan muchas preguntas los dejo con Nicolás Molina que les va a explicar de cómo va a ser el desarrollo de esta jornada así que agradecemos a todos ustedes por estar hoy de día aquí Nicolás Molina, politólogo, va a estar a cargo de la jornada así que muchas gracias y un aplauso para todos ustedes Bueno, suponerme las palabras de César el agradecimiento al embajador, a los compañeros que hicieron posible que él estuviéramos nosotros y a ustedes también que están acá presentes primero le vamos a pedir que los celulares los silencien por favor primerito que todo porfa segundo, vamos a hacer un formato más lúdico que es la primera sesión de debate que hicimos hace dos semanas atrás esto va a contar de dos exposiciones de 20 minutos cada uno un poquito más puede ser y después vamos a abrir la ronda de preguntas para que todos ustedes puedan hacerle interrogaciones que eran, que estiman pertinentes a partir de hoy Sergio fue en salida con su tema sobre cómo está viviendo geopolíticamente la crisis de Venezuela Hola, sí antes que todo y darle las gracias a ustedes a quienes han colaborado en la organización de esta junta, de esta reunión de este conversatorio y agradecer por supuesto la presencia inestimable del señor embajador y también agradecer la presencia del colectivo Naitún del colectivo Multiversa del colectivo del comité o mesa de coordinadora del MIPA y de sobremanera darles las gracias a ustedes por dedicar un pedazo de su tiempo y definitiva de sus vidas ocuparse y preocuparse por asuntos que van más allá que lo individual que lo particular o sea, para nosotros como centro cultural es de extraordinaria satisfacción verles a ustedes y poder conversar con todos ustedes la aproximación y la reflexión que queremos compartir o que quiero compartir en esta ocasión tiene que ver con con el conflicto por llamarlo de alguna manera que existe hoy en día y que ha estado haciendo siendo digamos parte de nuestras vidas ¿no? como de las vidas de todos los latinoamericanos en Venezuela la aproximación que yo en particular he hecho vamos a hacer un resumen así prácticamente sumario de una presentación de un trabajo un poco más largo que dura de una hora y media que tiene gráficos bonitos y estadísticos y cosas así pero para los efectos prácticos de lo que nos interesa a nosotros como centro cultural como centro social y sobre todo desde acá de Chile vale muy bien el formato de conversación de reflexión colectiva y de síntesis de algo que debía parecer como muy natural tenerlo presente siempre pero que por los vaivenes de la distinta hegemonía y de la ideología del tiempo y de las necesidades históricas que hemos vivido se nos confunde dentro de lo que es mi opinión y esto lo digo porque tiene que ver con un tema que para muchos de nosotros puede ser de perogrullo y que es la acción imperialista de un poder hegemón y en Latinoamérica nosotros conocemos muy bien y en particular Chile muy de cerca lo que es la mano y la acción de ese poder hegemón y me estoy refiriendo y a esta altura ya todos deben saberlo me estoy refiriendo a el llamado Tío Sam o Estados Unidos o ese ese país que está más allá del río grado desde siempre desde siempre desde siempre Estados Unidos en nuestra concepción en nuestra mentalidad en nuestra cultura en nuestro quehacer ha sido el que manda ha sido el que dicta las normas el que dicta las reglas el que dicta el modelo económico el que cambia el modo de acumulación de un sistema que se globaliza que se expande territorialmente y cuando digo territorialmente digo en distintas áreas no solamente en el área concreta material que sería continente país pueblo estado nación que se expande a distintas esferas que se coloca como instalándose como algo natural como que hay sol como que hay mar como que hay luna existe capitalismo y capitalismo al gusto y a la medida de Estados Unidos Estados Unidos desde 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 ya largo rato desde cuando instala la doctrina Monroe decide o decide en ellos que América Latina es una extensión es una parte de ellos es una propiedad de ellos decía en un escrito en un libro que sacó el doctor Borón Aquilo Borón argentino un gran científico político decía que en una charla Brzezinski uno de los pensadores norteamericanos uno de los estrategas de relaciones exteriores norteamericanos en una jornada de estudio le había dicho que la política exterior de Estados Unidos y la política mundial se comenzaba en Washington seguía en Londres pasaba por París hacía estaciones en Moscú Pekín y se acababa y que esas eran las estaciones importantes para Estados Unidos en el mundo y ante la consulta que le hace digamos un grupo de estudiantes latinoamericanos dice bueno y América Latina él responde sin rubor en la época dice bueno América Latina es como si yo hablara de una cosa doméstica América Latina la concepción de ello es que es algo propio decía yo no hablo de Oklahoma de Minnesota ¿por qué voy a hablar de América Latina? porque su concepción está tan instalado de que América Latina es el patio trasero y que su crecimiento el Estado de Estados Unidos su vitalidad su supervivencia su expansión está asentada cuenta da cuenta como naturalmente de que Latinoamérica es el territorio que es como la gran despensa cuando a nosotros nos mandan en la casa con los chicos anda a la despensa a buscar azúcar allá también alta la despensa y tragame cobre y Martín a Latinoamérica y se lo dio alguien en barquitos de Chile esa concepción que está muy instalada en los Estados Unidos en el Estado de Estados Unidos es lo que hoy día hace crisis circunstancialmente o temporalmente hace crisis en varios aspectos ahora Estados Unidos ¿por qué está en esta situación de crisis? y según prácticamente todos los estudios de los distintos analistas en materia de relaciones exteriores y de expansión del capitalismo defendido por la mano norteamericana hoy en día tiene varios problemas uno uno de sus problemas es que la evolución histórica está mucho más acelerada en dos áreas uno en el desarrollo económico y en el segundo en lo que es la respuesta del del bloque que ellos llaman opositor lo que llamaban el choque civilizatorio con Oriente Estados Unidos tenemos una noticia respecto de él que es buena y otra que es mala o sea nosotros tenemos una noticia muy buena y una muy mala respecto de Estados Unidos primero Estados Unidos está cayendo y eso es muy bueno el tema es que para evitar que el aterrizaje sea demasiado brusco se va a trincherar o se está trincherando en Latinoamérica desde Latinoamérica el año 2012 viajó el jefe del comando sur a Santiago de Chile estuvo dos días se reunió en la moneda y en la escuela militar una declaración muy breve dijo Estados Unidos ha estado mirando mucho hacia el este ahora es la hora de que comencemos a mirar al sur año 2012 a la fecha prácticamente todos los gobiernos del llamado del pueblo progresista han ido desapareciendo uno a uno uno tras otro y se instaló digamos por la vía de la judicialización y de la y de los fraudes judiciales en Brasil se expulsa a Dilma se instala a Temer en Argentina avanza el macrismo en Correa en Ecuador se traiciona a Correa desde el interior de las fuerzas políticas se traiciona a Correa y se gira en Perú se retoma digamos la meta más neoliberal más monetarista de la administración del sistema en Chile se elige a Piñera y así sucesivamente del 2012 a la fecha Estados Unidos políticamente solamente la administración de política retomó prácticamente el control de Sudamérica pero sin embargo Estados Unidos sigue cayendo Estados Unidos no tiene digamos ya hoy en día la misma capacidad de hegemonizar de ordenar de hacer de hacer del 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 mando una una acción eficaz y por varios motivos también uno porque hasta después de la segunda guerra mundial Estados Unidos indiscutiblemente es el poder hegemónico en el mundo pero tenía su contraparte con la unión soviética y entre el 45 y el 90 91 Estados Unidos y la unión soviética tienen un lugar a un mundo bipolar luego con la implosión de la unión soviética y la el el retroceso que que hubo tenemos que se pasa a un periodo muy breve de un poder único un mundo unipolar dura desde el 91 92 hasta el 2001 y no más porque desde allí comienza la emergencia de de quien hoy por hoy es el gran problema de Estados Unidos y que se llama China pero también viene la recuperación de lo que de lo que pasa a ser la Federación Rusa Rusia se recupera y pasa a ver desde el año 2001 2002 ya un mundo bipolar o sea multipolar es decir en una cierta en una cierta cantidad de años muy breve el mundo el mundo el escenario mundial pasó de ser bipolar unipolar al multipolarismo que estamos hoy en día eso tiene que ver digamos como se van ordenando las institucionalidades y como se van ordenando las relaciones entre los distintos países Rusia ya no puede ser conquistada o avasallada porque volvió a recuperar su poder militar y de alguna manera un poder económico China ya no es que le esté soplando como decía antes alguien está soplando la nuca a Estados Unidos no China ya lo sobrepasó y Estados Unidos hoy por hoy es un país que es sigue siendo la mayor potencia militar pero sigue siendo la mayor potencia de endeudamiento Estados Unidos es el país más endeudado del planeta Estados Unidos debe debe 20 billones de dólares o sea la cantidad la cantidad de dinero que debe Estados Unidos es impresionante y por otra parte los papeles que tiene Estados Unidos puestos para tener liquidez para más desgracia donde los principales acreedores es China entonces en términos estrictos Estados Unidos es un país que tiene por lo demás un gasto militar enorme un endeudamiento brutal y tiene también a China como uno de sus principales acreedores pero a lo que vamos ese es más o menos el escenario en que nos encontramos hoy ese es el mundo un mundo que que ha llegado de una etapa del capitalismo mundial prácticamente límite que está en crisis como sistema económico desde el año 2008 estamos a 19 ¿verdad? ya pasamos los 10 años en crisis económica del sistema desde el año 2008 que no no se puede recuperar y por otra parte Estados Unidos tiene grandes problemas internos Estados Unidos tiene pobreza interna mucha Estados Unidos tiene más de 45 o 46 millones de personas a las cuales tiene que alimentar por la vía de bonos y si no hay hambre bueno ese es más o menos el escenario así haciéndolo muy apretado un poco desordenado también pero ese es más o menos el parúl pero aterrizarlo en lo que tiene que ver con nuestro hermano país de Venezuela si hay una adicción que tiene Estados Unidos muy grande es la adicción al petróleo Estados Unidos consume 23 24 millones de barriles de petróleo diarios diarios la dependencia que tiene Estados Unidos de la matriz energética del petróleo es espectacularmente fuerte y a pesar de que se dijo que tiene que efectivamente tiene reservas de petróleo la forma de explotación de explotar ese petróleo de hacer lo suyo es muy cara la explotación por fracking que se suponía que iba a ser como la gran solución y que iba a tener petróleo para todos eso nos resulta factible hoy por hoy y Estados Unidos está amarrado encalizado con una dependencia brutal del abastecimiento de petróleo Venezuela y lo han dicho muchas veces destacados banalistas y gente que estudia el tema Venezuela si tuviese si tuviese otra riqueza si fuese digamos gran productor solo de tomates no sería mucho problema no habría no habría problema no habría acoso no habría amenazas de invasión no habría saqueo no habría robo no habría digamos congelamiento de cuentas no habría saqueo de la riqueza monetaria de Venezuela es porque hay una cantidad de petróleo la mayor reserva de petróleo es de Venezuela antiguamente se pensaba o se tenía en cuenta que era Arabia Saudí eso ya dejó de ser así la mayor reserva de petróleo del mundo está en Venezuela eso complica mucho más la situación de los compañeros de Venezuela pero hay otros elementos que también hacen muy peligrosa la situación de ahora América Latina como dijimos es la gran despensa pero es la gran despensa del mundo también y si Estados Unidos la tiene conceptualizada como de su propiedad y nos y nos instala los gobiernos y nos instala la legislación y nos instala el modo de intercambio que a ellos le conviene entonces nosotros estamos en problema Venezuela coyunturalmente y por ser digamos de los cuatro países que porfiadamente luchan contra la hegemonía en todos los aspectos que ejerce Estados Unidos está siendo agredida brutalmente no es de este año la agresión a Venezuela ha sido sistemática desde hace 20 años ha sido sistemática ha sido solapada ha sido digamos sinuosa pero pero no por ello menos menos eficaz o menos dañina Estados Unidos está en una guerra y ahí hay otro elemento que podríamos conversar más adelante con las estrategias estrategias de la guerra de nueva generación Estados Unidos tiene conceptualizada su estrategia de dominio total y total significa controlar la tierra el subsuelo la atmósfera el espacio exterior y los territorios sociales Estados Unidos está jugando a la guerra con todas las herramientas con las herramientas tecnológicas con las armas tradicionales con las con las herramientas que le da el dominio cultural con las herramientas que le da el poder incidir o decidir los cambios en las legislaciones comerciales y no comerciales cuando Estados Unidos impone los tratados de libre comercio o impone cambios en las legislaciones del intercambio comercial está incidiendo mucho más allá que en el intercambio de las mercancías está incidiendo en una concepción de cómo tenemos que pensar y actuar de cómo se tiene que pensar y actuar desde los gobiernos y en ese sentido Venezuela está instalada en una posición muy muy valiente muy muy compleja pero tremendamente decisiva para nosotros Venezuela está en la avanzada revolucionaria porque lo que hace Venezuela es mantener una soberanía que el resto de los países no tenemos nosotros contamos con una soberanía en Cuba como nación Bolivia Venezuela y luchando denodadamente Nicaragua Chile está fuera de eso absolutamente es el mejor portado es el que tiene la mejor gobernabilidad es el país que más ha cumplido con el dominio material y no material que tiene Estados Unidos el dominio ideológico y digo Estados Unidos porque si bien es cierto esto es un sistema que en este minuto está expandido y globalizado como gusta llamarse que está al máximo de que está intencionado al máximo en su fuerza productiva tiene elementos que que hacen que Estados Unidos tenga todavía una importancia como segunda potencia mundial porque en la disputa del sistema es feroz la disputa de quien controla quien lleva quien lleva la batuta del sistema si la va a llevar China Rusia o la va a conservar Estados Unidos para evitar el aterrizaje el aterrizaje brusco para poder efectuar un aterrizaje más suave o va o va a caer y se va a desplomar pero el sistema en sí está en una en una feroz el sistema económico como tal el sistema capitalista está en una feroz pugna de lucha de quien lleva el el control del sistema entonces cuando el conflicto de Venezuela está tan candente es porque si cae Venezuela Estados Unidos va a poder tener una matriz energética asegurada 300 años 200 años Estados Unidos tiene una proyección de dependencia de importación de petróleo para el año 2024 2025 del 70% vale decir que su abastecimiento tendría una dependencia de abastecimiento exterior de un 70% y el petróleo del Medio Oriente ya no le es tan conveniente un barco desde el Medio Oriente hasta las costas de Estados Unidos son 40 45 días desde Venezuela son 4 días y medio 5 días entonces la acuciosa necesidad del del adicto del adicto al consumo de petróleo es feroz y por eso es tan feroz la agresión que está sufriendo Venezuela la República Bolivariana es feroz la 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 urgencia de Estados Unidos por tratar de mantener su estilo de vida su American Way Life su estilo de consumo y de consumo y desecho permanente se lo puede asegurar si asegura un abastecimiento energético apoderándose apoderándose o subordinando absolutamente a la República Bolivariana y de paso asegurarse Latinoamérica puede alargar y tener una caída más suave pero para eso van a hacer todos los intentos hay montones de elementos que tienen que ver cómo se concibe la guerra hoy por hoy que tiene Estados Unidos para conservar su proyecto de vida su hegemonía su dominio hay muchos elementos que nosotros como país los tenemos en acción diariamente y en definitiva no logramos percibirlo porque estamos acostumbrados y por ello nos parece de repente tan extraño una lucha tan frontal tan decisiva tan valiente que da un gobierno como el que dirige el presidente Maduro hoy en día y es porque en la guerra total también Estados Unidos aplica el meterse en nuestras cabezas y cuando digo nuestras cabezas no digo las cabezas de Cass o de la gente de la derecha digo en nuestras cabezas incluso en las cabezas de la gente que se dice progresista de izquierdo que busca una sociedad distinta hay un montón de cosas que conversar este es el resumen del resumen de esto pero hasta el minuto lo que puedo decir para terminar es que Venezuela en Venezuela se da una batalla pero enorme de mucha significación y la cual nosotros tenemos que estar y estudiar permanentemente para poder saber cuál es la realidad la realidad que nos toca a nosotros y el papel que nos toca a nosotros a subir Benedetti dijo el norte es el que ordena el norte es el que manda pero Venezuela hoy por hoy está diciendo que el sur también existe muchas gracias le damos las gracias a Sergio por su exposición y ahora dejamos con usted al embajador de la República Bolivariana de Venezuela bien agradecerles compañeros y compañeras la diferencia la gentileza que han tenido para escucharme unos minutos tratando de explicar y poner en relieve desde nuestra perspectiva desde nuestra propia vivencia lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que no está ocurriendo también porque hay cierta prensa muy poderosa que que enclautra y que a punta de etiquetas técnica vieveliana a punta de etiquetas logra crear construcciones valiéndose incluso de herramientas de la psicología comunicacional que llegan incluso hasta enfermar a la gente pero yo encuentro que en el caso de Chile hay muchísimo muchísimos chilenos miles de chilenos que no caen en la trampa de las etiquetas y prefieren acercarse aproximarse a la otra versión a la otra cara a la otra cara de la información de la noticia y los hechos concretos yo comenzaré a decirles compañeros que se habla tanto de Venezuela se ataca tanto a Venezuela se agrede tanto a Venezuela muchas veces la gente tiende a pensar bueno ¿por qué Venezuela a veces no es un país grandote con 100 millones de habitantes con armas atómicas con buques y cohetes etcétera y vaya por allí en realidad Venezuela nosotros en términos esto es para que ustedes se dibujen y tengan un parámetro sobre los cuales evaluar estos asuntos nosotros somos en este continente apenas el el octavo territorio en términos de territorio de kilómetros cuadrados nosotros somos apenas un poco mayor que Chile pero incluso Perú Colombia Argentina por no decir Brasil México tienen muchísimo más territorio que Venezuela Bolivia territorialmente es más grande que Venezuela octavo lugar y en términos de población hablo de Latinoamérica y el Caribe no hablo de Estados Unidos y Canadá y en términos de población mi país tiene está en el séptimo lugar Colombia Perú tienen más población que Venezuela con no hablar de Argentina Brasil etcétera y México entonces primero tenemos que encuadrarnos allí para que entonces comencemos a preguntarnos y entonces qué es lo que pasa si es un país pequeño que no tiene mucha población entonces somos 32 millones de habitantes de los cuales más de 8 millones son migrados a Venezuela preguntarnos entonces cuál es el problema porque si no tiene bombas atómicas no tenemos cohetes hipersónicos no tenemos bombardeos estratégicos nucleares etcétera entonces cuál es el problema hace muchos años desde los años 50 después de la segunda guerra en plena guerra fría la derecha comenzó a el neoconservadurismo y el y todavía esas élites locales terribles que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestros países las élites locales las oligarquías locales y la burguesía improductiva importadora esa es una primera acotación que debemos hacer también estos mecanismos con los que se mueve el sistema mundo preguntas entonces qué es lo que pasa qué es lo que ocurre por qué ese ataque por qué ese odio tan desesperado de Estados Unidos de algunos países europeos de Colombia de Colombia ahí tenemos también una historia que contarnos respecto a Colombia y tenemos que buscar las preguntas o las respuestas en entender cómo funciona cómo está funcionando el sistema mundo el sistema mundo funciona por las finanzas hoy en el mundo se mueve más dinero que mercancía y que producción y el segundo elemento con el que funciona el sistema mundo abiertamente es la energía pero soterradamente soterradamente funciona también el mundo del mundo o el submundo de la venta clandestina de armamento y el submundo de la droga entonces hoy tenemos que entender cómo funciona el sistema mundo a partir de esos cuatro elementos Estados Unidos Estados Unidos y Europa se han propuesto dominar el agua dominar la energía y dominar los alimentos Madeline Albrecht fue la que dijo creo que domina domina los alimentos y dominarás los pueblos las naciones domina la energía y dominarás el mundo nos encontramos entonces que este mundo globalizado no es lo que se había ofrecido de que la globalización iba a traer el progreso iba a traer los avances iba a traer por fin que el mundo se encontrara en una condición donde había un encuentro amable generoso entre el norte y el sur lo primero hay que decir que eso es imposible es imposible por una razón porque la riqueza del norte no tiene otra explicación sino en la pobreza del sur eso está por más que no lo digan con esas palabras la Organización Mundial de la Salud la UNESCO FAO las Naciones Unidas en todo su conjunto CEPAL el Fondo Motivo pero es así la única fórmula de plataforma de sobrevivencia del norte y cuando hablo del norte voy a especificar lo más es el imperialismo occidental judeo-cristiano y no tiene otra explicación sino por la pobreza un chileno o un venezolano pobre no lo es porque en Europa o en Estados Unidos vive un rico no sino que nosotros nos despojamos de lo que creemos que es nuestro nos despojamos de nuestra riqueza de todo tipo incluso las culturales que quizás son las más peligrosas nos despojamos para que el norte viva bien y voy a hacer una digregación porque yo tengo con esto con los buenos amigos de la CEPAL tengo una una diferencia de concepto sobre esto cuando nosotros vamos a medir vamos a medir la diferencia o la la explicación de la diferencia del sueldo de un contador jefe del departamento de contaduría del Banco Santander en Providencia en comparación con el sueldo que recibe el jefe de contaduría del Banco Santander en Vallecano o en en la plaza en cualquiera cualquiera de esos ámbitos en España plaza mayor etc ¿cuál es la razón por la cual un ejecutivo con esa característica gana tres y cuatro veces el dinero que gana ese mismo ejecutivo acá en Chile pero pudiera ser que ese ejecutivo en Chile le está generando más ganancia al Banco Santander que lo que le gira ese mismo ejecutivo allá en España no ha querido la CEPAR meterse con eso no ha querido les he preguntado ¿cuándo va la CEPAR a medir los efectos perniciosos de los paraísos fiscales sobre las economías y en consecuencia sobre la sociedad latinoamericana? tampoco no quieren saber absolutamente nada de eso nada esto no trae entonces a que este mundo que pretende o que pretendió globalizarse y que pretendió sujetarse entre otras las teorías de Fukuyama de que se acabó la historia listo acá es el capitalismo y es el imperialismo y punto porque cuando hablamos de imperialismo a veces tendemos a centrarnos en la figura de los Estados Unidos no los Estados Unidos es el vértice de esa pirámide monstruosa pesada que impide que el mundo pueda alcanzar yo no digo desarrollarse no decimos desarrollarnos sino alcanzar estadios de bienestar de las sociedades de los pueblos de las naciones a Estados Unidos le sigue en un segundo nivel por debajo de los Estados Unidos por supuesto está la Unión Europea está Japón Nueva Zelanda Australia y Canadá después viene un tercer nivel una tercera capa más abajo de una cantidad de estos países europeos asiáticos etcétera como no sé España Italia no Francia e Inglaterra Francia e Inglaterra están en el segundo en el segundo perdaño después vienen todos los tigres asiáticos en cuarto nivel mire nosotros posiblemente estemos en un sexto o séptimo nivel nosotros los países latinoamericanos cuidado si no en un octavo nivel si tomamos en consideración a las economías emergentes del este europeo y al grupo BRIC esa realidad cruda terrible es la que nos adentramos y que tenemos que tratar de explicar la derecha ha tratado de decirnos desde hace muchos años que porque nosotros siempre culpamos a los Estados Unidos de nuestras desgracias de nuestros infortunios digo yo me refiero a Latinoamérica pero es todo el mundo en desarrollo o el mundo subdesarrollado o el tercer mundo que porque siempre los Estados Unidos si fueran culpables lo primero voy a decir es que un analista serio responsable enterado investigador diseccionador de realidades y fabricante de tesis realistas que dibujan este continente si deja por fuera Estados Unidos está haciendo es payasería no hay forma de explicar el martirio el suyugamiento la mengua y lo terrible que pasamos en este continente latinoamericano si no se incluye no es que sea culpable de todo pero en una aproximación del cero al cien 29 negarlo es una necesidad una necesidad negarlo negarlo es perder el escenario perder el paso y engañarse a sí mismo por eso que mucho Atilio Borón lo tiene muy claro lo tiene lo tienen claro cantidad de cientistas políticos oye Juan Carlos Monedero los cientistas políticos que son los que hoy en latinoamérica que se han escuchado pues bueno porque están en el idioma español pero Thomas Pilgerin lo ha dibujado también incluso incluso connotados neoliberales lo han dicho también premios nobeles en economía en sociología etc dicho esto Estados Unidos Estados Unidos y la playa que conforman esta pirámide monstruosa del imperialismo tienen tres grandes temores en el caso específico de Estados Unidos tres grandes temores que le acompañan desde hace más de 200 años desde Napoleón Estados Unidos teme al surgimiento de China ese es el principal fantasma que acosa a los Estados Unidos el surgimiento de China cuando se pensaba que China alrededor del 2050 estaría equiparándose a los Estados Unidos en términos económicos no a partir del 2013 China comenzó a ser el primer país exportador del mundo todavía no alcanza en términos de PIB a lo que Estados Unidos moviliza dentro de su economía interna pero China va allí no es el 2050 ya para el 2025 se calcula que China termine de desplazar a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo y esto es una buena noticia para el mundo para la humanidad nosotros tenemos un relacionamiento muy cercano del comandante con China y ahí hay una gran diferencia con los Estados Unidos los términos de cooperación que nosotros hemos logrado con China los términos de cooperación de apoyo de intercambio de relacionamiento de todo tipo político económico cultural etc China jamás nos ha estado presionando para que le otorguemos un voto para un cargo X, Y o Z en Naciones Unidas al contrario Estados Unidos Estados Unidos ahora con el embate que tuvo y el fracaso que tuvo en la organización de Estados Americanos o de algunos Estados Americanos porque ya no somos todos faltamos dos presionó a pequeñas de estas economías de estos países pequeños del Caribe en el Caribe para que sepan hay países de 30.000 40.000 habitantes y 100.000 200.000 dólares de apoyo de ayuda norteamericana a esos países es ayudarlos mucho eso es cierto eso es cierto ¿cómo logró Estados Unidos muchos de esos votos contra Venezuela? y a pesar de ello no logró porque la dignidad de los líderes políticos de esos países se mantuvo en Colombia hay algunos que le quitaron 100.000 otros que le quitaron 200.000 etc algunos que le quitaron la visa a los presidentes o a la familia de los presidentes para que no pudieran ir a Estados Unidos etc pero aún así no pudieron entonces hay un primer elemento allí China el segundo el segundo fantasma que asola a Estados Unidos es la pérdida del valor hegemónico del dólar sobre la economía mundial y hay muchos asomos de eso estos intercambios acuerdos de cooperación de intercambios entre sus propios entre China e India entre China y Rusia entre Rusia e India entre India y Pakistán entre Irán y la Unión Europea y todo eso están poniendo de cabeza el dólar y eso sería otro de los grandes avances históricos de la humanidad que el dólar deje de ser ese cuchillo atroz que tenemos nosotros sobre la cabeza para que nuestros países puedan comenzar a pensar por propia cabeza en términos de desarrollo un desarrollo de acuerdo a nuestras propias características capacidades y posibilidades y el tercer fantasma que asola a los Estados Unidos y ahí se han tenido éxito y creo que van a seguir teniendo éxito es la unidad latinoamericana doscientos años han pasado desde la primera convocatoria fue por el congreso anfiteónico en Panamá convocado por muchos de nuestros libertadores que fue saboteado por Santander y el gobierno de los Estados Unidos doscientos años después un poco más de doscientos años después por fin se logra que Latinoamérica avance un poco en ese encuentro y en la consolidación de algunas estructuras de unidad lo logran con UNASUR y lo logran posteriormente fundando la CELAP las élites locales de nuestros países han logrado ya la destrucción de UNASUR y apenas terminen con UNASUR van por CELAP esa es la forma del apoyo esa es el alimento de la destrucción de un continente como nuestras élites locales de la oligarquía sobre todo las importadoras favorecen los intereses de Estados Unidos y de la metrópoli esos tres elementos son fundamentales para entender todo esto ¿dónde está Venezuela en todo esto? bueno les nombré a China tenemos una relación con China ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos en la relación de China y Venezuela? el compañero mencionaba mencionar el petróleo en realidad el gran talón de Aquiles de la economía y de la geopolítica China es su altísima y cada vez más alta de la energía importada llámese gas petróleo o carbón seis empresas chinas están explotando petróleo en Venezuela y eso por supuesto a Estados Unidos ni le conviene ni nos va a poner fácil esa relación de energía o de suministro energético a China en la segunda guerra mundial Hitler mandó al marical Rommel su mejor hombre su mejor general lo mandó al medio oriente a cortar el suministro de combustible desde el medio oriente de petróleo y derivados desde el medio oriente hacia la refinería que aún quedaban en la Europa que estaba todavía libre de Hitler Inglaterra la Gran Bretaña más todavía parte de Italia y Francia mandó a su mejor hombre al Caribe mandó a su más fuerte flota de submarinos a reventar barcos mexicanos venezolanos y norteamericanos que llevaban petróleo a Europa para sostener la guerra Trump quiere hacer lo mismo ahora solamente que ya no puede enviar ni a su mejor hombre al medio oriente ya no le hace falta tiene a Israel tiene a su mejor su mejor hombre medioriente hoy copiando al detalle copiando al detalle es Israel Israel no va a enviar submarinos al Caribe a reventar los buques petroleros chinos no construir a Miraflores a la presidencia de la república a un Borges a un López a un Guaidó y etc ya le va el corte de su ministro a China sería de inmediato inmediato pero hay otros elementos que también están alrededor del petróleo cuando Chávez asumió el mando había todavía una buena cantidad de mandatarios progresistas de las economías pequeñas del Caribe tanto del Caribe anglosajón como el Caribe anglófono y francófono además de República Dominicana Cuba Jamaica etc que se acercaba a Chávez a plantearle pues fíjense lo que hacían ahí estaba Otto Reich Otto Reich es un embajador diplomático fascista fue embajador en Venezuela estaba asociado con con Doliza Reich tenían un par de buques que pasaban por Venezuela embarcaban combustibles y lubricantes lo pagaban a precio internacional y se iban a las islas del Caribe y desembarcaban esos combustibles en esas islas pequeñas islas y los estaban espoliendo estaban pagando 30% más de lo que deberían pagar Chávez mandó a parar eso y entonces surge Petro Caribe Petro Caribe uno de los problemas que tiene Venezuela respecto al petróleo frente a los Estados Unidos es precisamente la existencia de Petro Caribe porque sacó a los Estados Unidos prácticamente del Caribe para que tengan idea que eso lo quiere el grupo de Lima también Venezuela la suministra crudo y derivados en ambos casos República Dominicana o Martinica o Guadalupe o San Vicente Granadina etcétera le envía 10.000 barriles de petróleo este mes a los 90 días el país debe pagar con divisas debe pagar el 50% de las facturas o sea paga al contado a 90 días paga 50.000 barriles los otros 50.000 barriles por mecanismo de cooperación los otros 50.000 barriles tienen hasta 25 años para pagar la mayoría de las acogidas facturas que más ha tardado son 5 años 50.000 barriles 25 años pero esos 50.000 barriles Venezuela la entrega con un interés permanente fijo del 2% anual y el primer año de deuda no paga ni interés ni abona nada la mitad por si algo faltara ese país puede pagar por toda o parte de la factura adeudada con productos usted produce azúcar denme azúcar usted produce arroz denme arroz usted produce café denme café si es lo que está necesitando pues las estaciones a veces fallan imagínense usted esa es una de las cosas que el grupo de Lima por supuesto que no lo dice pero es así esa es una de la ventana que el grupo de Lima quiere para sí esa factura tengamos la seguridad ni Chávez ni Maduro tendrían problemas y bueno vamos a hacer un acuerdo de cooperación con cualquier país que no esté incluido en Petrocaribas hagamos un acuerdo de cooperación te suminzo petróleo y tú me pagas de esta forma etc pero no prefieren por la vía de desplazar del poder a Maduro para obtener esa misma factura que se le otorga imagínense Perú recibiendo esa factura igual como la recibe San Vicente Granadina con 30.000 habitantes se ve la la diferencia abismana y la codicia de por qué Venezuela les produce el efecto de Paulop entre otras cosas por eso hay otro asunto también detrás del petróleo Venezuela fue el país fundador o que propuso a cuatro países del Medio Oriente en el año 60 también 1960 les proponen la conformación de la OPEC la Organización de Países Exportadores de Petróleo ¿por qué? ¿qué hacían las transnacionales? las transnacionales estaban ganando bastante más dinero con el petróleo nuestro petróleo el petróleo que salía de los países del tercer mundo con petróleo que iba al norte y entonces las petroleras las transnacionales ganaban más dinero que nosotros por cada barril de petróleo se les vendía dos dólares y ellos lo vendían eso ocurrió con el plan Marcha para que tengan idea México y Venezuela terminamos pagando el plan Marcha pues los Estados Unidos terminada la segunda guerra mundial los Estados Unidos embarcaban petróleo en Venezuela y en México se lo vendían a los europeos nos pagaban a dólares barrios y se lo vendían a 5 o 6 dólares a los europeos con este diferencial de ganancias partes de Venezuela lo emplearon nosotros México y Venezuela sostuvimos el plan Marcha esa es la realidad cuánto perdimos cuánto nos atrasamos nosotros Venezuela y México porque servimos para soportar nada menos que la economía europea por más de 6, 7 años hay otros hay otros elementos detrás de que varios de estos países que conformamos la OPEP estamos empeñados de hace 6 años en formar la organización de países exportadores de gas Estados Unidos y Europa se oponen y se han opuesto radicalmente a eso nosotros tenemos la seguridad de que de que si uno de estos de estos fantoches de la derecha llega a la presidencia en Venezuela una de las primeras decisiones que van a tomar es Venezuela fuera de la OPEP y eso es un decreto eso no amerita mucho esfuerzo ni es un decreto igualmente le van a entregar el territorio ese equipo que es un reclamo histórico de más de 150 años de Venezuela se lo van a entregar le van a entregar el Golfo de Venezuela a Colombia que hacía una retiración de política muy vieja de Colombia igualmente navegar libremente por el río Orinoco y navegar libremente por el largo Maracaibo etc van a despedazar ese país si logran y si lo van a hacer tienen que hacerlo muy rápido porque no creo que ninguno de estos fantoches duren la mitad de lo que duró Pedro Carmona en la presidencia de la república cuando dio el golpe de Estado hay muchos elementos de origen o sea de efectos internos y efectos externos por ejemplo las élites locales en Venezuela ¿a qué se oponen? ¿a qué se oponen? Chávez 2007-2008 trabajó después de que ganó la segunda presidencia en 2006 trabajó muchas estructuras sociopolíticas y económicas en Venezuela y comenzó a dar vuelco a una realidad después del 2006 vemos que golpe en el 2000 2005 se ausenta a la derecha de la asamblea 2004 el revocatorio o sea esto ha sido una campaña permanente por 20 años por 20 años para asfixiarnos para hacernos rendir por agotamiento pero llevamos 20 años en esto ni nos hemos asfixiado ni nos hemos agotado y no nos vamos a rendir amenazas militares los presidentes latinoamericanos pidiendo también invasión militar por omisión porque no estamos de acuerdo con una invasión militar bueno pero es que las invasiones no solamente son militares son de muchos tipos yo lo que no estoy de acuerdo es con una invasión militar pero de otro tipo así de otro tipo así de hecho estuvieron de acuerdo porque era una invasión por Cúcuta con unos camiones una cosa y gente pero una invasión elementos internos Chávez prohíbe en Venezuela por ejemplo las semillas transgénicas al prohibir las semillas transgénicas Chávez toca muchos intereses poderosísimos en el mundo recordemos la frase domina los alimentos y dominarán las naciones ahora tenemos la confluencia de intereses de Bayer y Monsanto Monsanto enferma a la gente y Bayer la cura entonces bien ¿a dónde llega la perversidad del capitalismo y del esfuerzo financiero por la acumulación para no importa el resto del mundo se destruya esa fue una ley o es una ley que eso fue un decreto presidencial de que después se convirtió en ley orgánica no hay semillas transgénicas en Venezuela no la aceptamos otra ley fundamental es que Chávez también con un decreto presidencial luego transformado en ley en 2012 ya prohibiendo en Venezuela a la pesca de arrastre no hay pesca de arrastre en Venezuela y desde que se acabó la pesca de arrastre en el año 2008 hemos visto un resurgir un florecer de nuestros mares sobre todo los mares orientales en las embocadoras del río hay un floreador de la isla de Margarita Cochicuago en las costas orientales en Cumaná en Margarita en Carupa hay una riqueza histiónica que está volviendo a aparecer después de 50 años que llegó Pescanove y estas empresas españolas y coreanas a Venezuela a destruir los fondos marinos con la pesca de arrastre no hay pesca de arrastre en Venezuela pero hay otras cosas por ejemplo desde el 2011 comenzó Chávez con la misión vivienda esto ha alcanzado hoy ya vamos para los 2.700.000 viviendas teníamos un déficit de 4 millones de viviendas en Venezuela ahora el presidente Maduro te ha puesto la vara más alta y está hablando de 6 millones de viviendas para el 2025 2025 está la vuelta de la esquina no hemos parado a pesar de ese alboteo y el bloqueo económico y los las agresiones financieras no hemos parado ¿qué construye un país? un país comienza por supuesto con las familias y saben que es difícil lograr una sociedad cohesionada si la familia pasa la penuria de andar mudándose todos los años o cada 6 meses porque no le alcanza porque le subieron los intereses porque le subieron el canon de arrendamiento etc. resolver la misma la misma FAO UNESCO y la Organización Mundial de la Salud nos dicen resolver el problema de la vivienda resuelve la mitad del problema socioeconómico de una familia sabemos lo que eso significa pero ¿cuántos gobiernos en este continente están empeñados en la construcción de viviendas y en saldar esa deuda? porque al final de esto los organismos de las Naciones Unidas incluyen incluyen también al Banco Mundial incluso hasta el mismo demonio del Fondo Monetario Internacional que nos piden salud educación vivienda electricidad agua potable cultura y ambiente ¿qué estamos haciendo nosotros? nosotros para el año 2014 ya habíamos logrado alcanzar todos los objetivos del milenio que a veces encontró dos millones y medio de analfabetas porque hacer que la población analfabeta crezca es un buen negocio para el consumismo y para el capitalismo es un buen negocio el analfabeto que no puede discernir sobre el consumo y el que no puede reclamar mucho en materia laboral esas leyes son fundamentales repito semillas trajenas pecas de arrastre vivienda lo que pasa es que cuando Chávez llega al poder el 80% de las viviendas en Venezuela las construía la empresa privada los bancos las inmobiliarias y las empresas constructoras pero los banqueros eran dueños de las inmobiliarias de las constructoras y de los mecanismos de financiamiento todo un negocio redondo donde quien clase media o clase popular que comprar una vivienda tenía que pagarle ganancias al dueño inmobiliario tenía que pagarle ganancias también a los bancos y resulta que eran los mismos dueños además del negocio que había detrás de los terrenos hoy en Venezuela con esa construcción de más de 400 mil viviendas al año y la gente paga la vivienda es mentira que se estén regalando viviendas no, las pagan pero saben que las pagan a precio y a costo porque el estado no le gana y el estado no está para ganarle dinero a su pueblo viviendas de 70 metros no pagan la parcela el estado asume si no es si no es parcelas o terrenos del estado el estado asume el pago cuando hay que comprar parcelas y son viviendas que se están construyendo en los centros poblados no se están construyendo allá a 3, 4, 5, 10, 12, 20 kilómetros alejados de los centros de las capitales no claro la misión vivienda le está quitando un tubo respiratorio a la banca y no es que están perdiendo dinero no están dejando de ganar mucho dinero que es otra que es diferente de paso había un banco chileno allá en Venezuela antes que llegara Chávez y cuando Chávez llegó acabó con el negocio ese banco se fue a Venezuela por una razón porque los banqueros venezolanos no sabían nada todavía estaban en el Pleistoceno no sabían nada de CAE ni de AFP ni de ITAPR ni nada de esto no sabían nada de esto y este banquero se fue a Venezuela a llevar el modelo y comenzó a trabajar con las ya estaban haciendo los primeros a tomo de las primeras AFP en Venezuela eso fue en el año 97 lo que pasa es que en el año 98 llega el moreno aquí el mulato y llega a Miraflora y acabó con el asunto este de la banca neoliberal y por supuesto ese banquero chileno tuvo que tomar su banco cerrado y regresarse a Chile no fue que dejó el negocio en Venezuela el tipo sigue ganando en Venezuela porque su cartera de clientes y todas las sedes del banco ya las entregó a un banco en Venezuela se denomina el Banco Occidental de Descuentos este señor dueño del banco chileno todavía sigue ganando dinero en Venezuela es dueño del periódico acá claro no está ganando lo que él pretendía ganar pero no está perdiendo dinero en Venezuela el problema de él es que no está ganando lo que él cree que debe ganar ese es el problema la prohibición porque prácticamente cuando nuestra constitución dice que la educación y la salud no son bienes de consumo sino que son derechos universales derechos humanos universales prácticamente lo que está impidiendo si lo vemos en reversa está impidiendo la privatización ese es un problema cuando Chávez llegó el 48% de los pupitres el 48% de los pupitres en aulas universitarias en Venezuela ya estaban en universidades privadas hoy es el 25% y no fue que Chávez ni Maduro han cerrado universidades privadas no al contrario han cogido nuevas universidades privadas solamente que el avance de la educación pública se le ha invertido tanto en tal cantidad de recursos financieros humanos materiales que hoy la educación privada aún creciendo hoy es el 25% de la matrícula claro cuando Chávez llega eran 700 y tantos mil estudiantes en aulas universitarias sumando público y privado llegó un momento que nosotros teníamos más casi 3 millones de estudiantes universitarios retrasados no tenían posibilidad de ir a la universidad esta realidad cambió claro esto molesta al capital Chávez acabó con el anatocismo el anatocismo es intereses sobre intereses en las tarjetas de crédito en los préstamos bancarios está prohibido por ley en beneficio y por supuesto esto genera molesta no es que genera pérdida a la banca de hecho ningún banco cerró porque Chávez haya prohibido el anatocismo ni porque haya iniciado con la misión vivienda nada de eso eso es apenas un asomo la ley por ejemplo la ley orgánica del trabajo en la ley orgánica del trabajo está en primer lugar una de las cosas muy interesantes que poco se sabe es que en Venezuela entre hombres y mujeres hay igual trabajo igual salario igual salario hay 3 países en el mundo que tienen esas condiciones creo que Islandia Trinidad y Tobago y Venezuela está plasmado la ley ese es un artículo de la ley orgánica del trabajo pero ese artículo va a pasar a ser de rango constitucional en la nueva constitución como van a pasar muchas cantidades de cosas porque todavía hay algunos elementos en nuestra constitución bolivariana que quedaron retagados hay alguien que dice incluso que los neoliberales pudieron todavía ultimador meter algunos gazapos allí pero eso en el orden interno la ley orgánica de nosotros es de 40 horas de trabajo semanal no 45 ni 48 ni 60 hay países en Latinoamérica que tienen 48 y 60 horas de trabajo a la semana entonces ¿con qué tiempo está ese padre o esa madre con los hijos? y más está bien tiene trabajo pero son 48 horas o 60 horas a la semana y vive a 50 kilómetros del trabajo sale a las 6 de la tarde llega a las 9 de la noche los hijos durmiendo no hay padre no hay madre porque por padre y madre no hay que estén en el hogar padre y madre es que tengan un intercambio amoroso afectivo y cercano con los hijos cuando los padres llegan al hogar los hijos están durmiendo y cuando los padres están en la mañana ya los hijos están saliendo para el colegio también para la escuela para el liceo así es como nosotros vemos las cosas así es como el proyecto revolucionario bolivariano entiende para qué es la economía para qué es la sociedad para qué es la sociología y para qué es la política ese tótem de eso nadie habla del producto interno bruto pues nuestra concepción es cómo es que se genera trabajo y trabajo decente porque aumenta el PIB o no será al revés que el PIB aumenta porque hay más trabajo decente porque hay más gente trabajando porque hay más empleo mejor empleo no es así la lógica nos dice a nosotros por lo menos desde una perspectiva socialista es que para que aumente el PIB debe haber más trabajo más empleo tienen que haber más consumo sin consumismo que esa es otra cosa sin consumismo fue a donarrales compañeros 40 40 historias de este tipo por las cuales se odia al proyecto revolucionario que nos hubo echado hacia afuera hacia afuera nosotros hemos tocado intereses muy fuertes nuestra constitución prohíbe la privatización de PDVSA pero esa constitución no prohíbe la privatización del petróleo en la nueva constitución se va a prohibir no solamente la privatización del petróleo sino del gas también porque no tampoco se nos cuenta la historia que hay detrás del gas una vieja historia de más de 60 años también los americanos descubrieron mucho gas sellaron los pozos para guardar ese gas para ellos porque con el petróleo la historia de 100 años de explotación del petróleo en Venezuela nosotros ahora nos enteramos de que en verdad Chávez nos hizo entender nos hizo entender nos hizo ver la realidad de que nosotros no éramos dueños del petróleo sino fieles guardianes del petróleo de los norteamericanos holandeses e ingleses fieles guardianes y por eso nos pagaban una dadiva hay estudios que hizo en Venezuela que el negocio del petróleo en Venezuela históricamente históricamente le ha dejado de cada 11 dólares que se mueve alrededor del impuesto del petróleo y apenas uno le ingresa a Venezuela los otros 10 son para los transnacionales nos rebelamos contra eso nos rebelamos esos elementos esos factores externos la prohibición de la de la pesca de rastres la prohibición de las familias transgénicas la expulsión que le hizo Chávez a la la misión militar norteamericana del fuerte de una que es la principal centro militar del país lo expulsó y vayas de paso de embajada o algo como lo llamó Clinton a reclamarle porque había expulsado y le dice bueno hagamos lo siguiente hagamos un acuerdo de cooperación yo permito que sus tropas estén en el fuerte de una y usted permítame que mi delegación militar esté en el petáculo estas son cosas que no parecieron pero que generan mucho odio que Estados Unidos aceptar porque al final cuando Chávez en el año 2003 después del derrocamiento porque el derrocamiento viene porque en el año 2001 Chávez intentó recoger todo lo que había de la historia legal impositiva operativa y de manejo del petróleo en Venezuela desde el año 1908 cuando derrocan al primer presidente por causa del petróleo 1945 derrocan a un presidente por causa del petróleo 1948 derrocan por esos tres presidentes lograron pasar leyes que afectaron los intereses de las transnacionales a Chávez ni siquiera le dieron oportunidad de eso porque lo derriban en 2002 lo derrocan Chávez fue efectivamente derrocado lo derroca y solamente en 2003 pudo pasar las leyes que cambiaron y le dieron un vuelco y por eso compañero usted tiene muchísima razón con eso que el petróleo está allí no es lo único y yo no sé si será lo más importante porque el oro también tenía comenzar recordemos que ahora Turquía Rusia China Irán están desesperados buscando oro porque ya saben que lo que viene es regresa el patrón oro se acaba el patrón petro dólar y regresa el oro y nosotros no tenemos necesidad de salir a comprar oro lo tenemos en nuestro territorio este es otro de los elementos fundamentales por los cuales Estados Unidos que el petróleo es importante sí pero cuidado yo tengo mi duda de que sea lo más importante el petróleo como materia prima me refiero al petróleo en tanto material estratégico para China eso es lo que está tuya frente allí compañero puedo comentarle sobre 4 mil cosas que se han hecho que hemos hecho y que estamos haciendo nosotros no estamos haciendo sino lo que nuestra cultura y nuestra historia nos demandan y si eso lo complementamos con lo que los organismos internacionales nos exigen a los países en desarrollo ¿qué nos exigen? educación salud vivienda agua potable electricidad cultura y ambiente eso es lo que nos están pidiendo ah pero eso es lo que estamos haciendo entonces ¿cuál es la justificación? si estoy haciendo lo que tú me estás diciendo o lo que tú me estás proponiendo entonces ¿por qué me derrocas? entonces ahí vienen las razones de trasfondo el gas el petróleo el oro sacar a la misión militar norteamericana de Fuerte Tuna no transgénico no pesca de rastre etcétera entonces todo eso va confluyendo va confluyendo en una en una globalidad de asuntos no de temas que nosotros incluso en la izquierda también hemos cambiado nosotros nuestro nuestro discurso ya no hablamos de problemas el problema de la educación pero nosotros decimos el tema de la educación el tema de la salud porque eso es lo que nos está diciendo la empresa que ya dejó de ese problema y se convirtió en un tema un tema un tema la historia sí o la historia no es un tema no es un problema entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con eso pero muchísimo cuidado yo con esto con mis compañeros y me gustaría tener algún contacto para enviarles materiales que explican hay un documento interesante que se llama ¿Por qué Venezuela? donde más o menos unas 30 páginas se relata esto lo único es de qué forma logramos de que les llegue a todos a una gran cantidad que no se quede que no se quede muchísimas gracias compañeros muchas gracias muchas gracias compañeras por el interés que relevan en esto ¿cómo es tu nombre? Laura estoy en desacuerdo contigo de que en Chile hay pocos conocimientos de la obra no es así no es así yo usted sabe que ayer el presidente Lagos dijo lo que dijo yo le respondió hoy con un escrito que por supuesto la prensa no lo va a publicar ni falta que hace donde dijo que lamentablemente el presidente Lagos no conoce Venezuela nada y por eso nosotros son las dos equivocaciones nosotros le decimos pelones que ha tenido en 2002 y ahora recientemente cuando dice que la fuerza armada se trató de ser sin llegar a alcanzar a ser una expresión subliminar inteligente no se ve a la clara que está llamando a la fuerza armada una insublinación no conoce la historia en el año 1958 el pueblo está derroca a Marcos Pérez Jiménez dictador que tenía 10 años encabezando el gobierno militar y curiosamente es el pueblo quien sale y lo derroca le rodearon el palacio Miraflores lo derrocaron y las fuerzas armadas no intervenieron las fuerzas armadas se retrayeron porque tenían ya conciencia de que se trata este este asunto de la democracia 1951 en el año 1989 perdón en el año 1961 hubo dos lanzamientos militares las dos más importantes bases navales del país el pueblo no salió a apoyar nadie salió a apoyar esos movimientos salieron grupos grupos una unión rara entre izquierda y derecha para promover esos golpes pero el pueblo no salió porque si bien no había sino una democracia formal y burguesa pero era en términos en términos aceptables para los conceptos de democracia en nuestra cultura de occidental bueno era un presidente que había sido elegido que sabía que era un bandido que había entregado el petróleo a Estados Unidos en el año 1945 etcétera todo eso se sabía pero fue elegido el pueblo el pueblo sabiamente adoptó aquella aquella famosa frase del Nixon pues o Kisiger cuando se referían a Pinochino que es un hijo de perra pero nuestro hijo eso pasó con el pueblo bueno Betacura es un perro pero es nuestro perro esa es la sabiduría del pueblo eso fue en el año 1960 en el año 89 año 80 y 1989 cuando Carlos Andrés Pérez intenta imponer la dictadura del neoliberalismo aprendida en buena parte de la experiencia chilena creemos que Chile era el país más avanzado ya en el modelo neoliberal bueno trataron de llevarlo a Venezuela y ¿quién le dijo al pueblo? al pueblo nadie le explicó que es el neoliberalismo y que es la privatización etcétera y el pueblo salió y de todos ellos derrotó la dictadura del neoliberalismo en Venezuela por lo tanto defendió la democracia en el año 2002 ocurrió lo que ocurrió con Carmona ¿qué anda en el pueblo de Carmona? yo le digo el pueblo yo le decía en ese escrito hoy al expresidente Lago con mucho respeto que no conoce a Venezuela ni conoce a no conoce a los venezolanos ni conoce el espíritu democrático que anima y es más le digo si al presidente Maduro se le ocurre desviarse hacia formas autoritarias dictatoriales es el pueblo que lo va a derrocar no es la fuerza armada ni los Estados Unidos ni Colombia ni el grupo de Lima el pueblo lo va a derrocar y el presidente Maduro tiene plena conciencia de ello entonces se habla que en Venezuela no hay democracia etiqueta porque nadie nos ha explicado ¿por qué dice usted que no es una democracia? porque es autoritario ¿y por qué es autoritario? porque el autoritario es Guaidó que es presidente de la asamblea nacional y se decretó presidente de la república por lo tanto el antidemocrático es Guaidó porque no hay separación de poderes no puede ser jefe de los poderes y ese es su roga cosa curiosa entonces resulta que el dictador es Maduro el dictador es Guaidó entonces compañera aquí se sabe mucho ahora que no haya nos pasa a todos que no haya capacidad de cómo expresarse de cómo expresar lo que el pueblo chileno siente conoce sabe pero si hay mucho conocimiento ¿cómo está repartido el trabajo? yo no sé si le caí yo le pregunto no tengo esas cifras exactas pero entre educación salud telecomunicaciones y petróleo está alrededor del 70% de la fuerza de trabajo lo demás un poco de minería no mucho no mucho pero están allí repito educación salud telecomunicaciones y petróleo cuando digo petróleo digo petróleo y digo gas también segunda pregunta si Chávez aceleró el proceso multipolar diría que sí porque cuando se en primer lugar cuando se derrota el Alca cuando se derrota el Alca en realidad estamos abriendo camino a la integración que en cierta forma es multipolaridad y en cierta forma es multilateralismo por medio de una turma es conjunción de voluntades de estados y pueblos alrededor de una idea común alrededor de un objetivo histórico común igualmente el Alca Petrocaribe todo eso conforma ese mundo que así creo yo creo que así se aceleró por cierto traigo esto a traigo esta colación una de las tragedias en Latinoamérica Chile es el primer país productor y exportador de cobre en el mundo y que bueno que así sea pero Chile exporta cobre y quien le pone el precio al cobre y si Chile es el primer país yo ahora le pregunto a ustedes si Chile es el primer país exportador de petróleo ¿por qué la bolsa en vez de estar en Londres no está acá en Santiago? se han preguntado eso y nos pasa a nosotros con el petróleo la bolsa donde se le pone el precio del petróleo con el petróleo es más complicado porque son tres bolsas en la mañana amaneciendo Tokio mediodía Londres y en la tarde ya cerrando a las 3 Wall Street es más complicado todavía el mecanismo de pero con todo esto el precio del cobre y el petróleo y el gas y la soya y el maíz y la fruta y la manzana no la ponemos nosotros la ponen norte y ellos dicen que son las bolsas de valores las bolsas de valores son una caja negra yo creo que para una mente mediana y mente inteligente no acepta como razonable eso de que la oferta y la demanda sí pero explícame por qué son unas pizarras pero una pizarra cualquiera puede tocar una tecla y cambia toda una pizarra es una caja negra entonces nosotros al final nosotros latinoamérica gran exportador primer exportador mundial de región exportadora mundial de materias primas llámese petróleo cobre etc nosotros no le ponemos el precio a lo que exportamos pero viene otra pregunta y quien ese cobre viene allá convertido en computadora viene convertido en teléfono viene convertido en una cantidad de productos le ponen el precio a ustedes los chilenos lo viene con precio marcado lo toma o lo deja y lo más curioso nuestras materias primas se van a bolsa de valores pero los teléfonos y los automóviles y los computadores no van a bolsa de valores eso no eso no se toca esa es una de las tragedias de este continente y para eso Estados Unidos Estados Unidos pretendió imponer el ARCA precisamente para asegurarse de que a futuro esas materias primas valiosas petróleo gas oro molideno etc etc con tan litio y todo cuanta riqueza vaya a asegurarse Estados Unidos porque el ARCA era para eso a Estados Unidos no le importa le importa si nosotros le compramos o no vehículos de Estados Unidos no ese no es el problema de ellos el problema de Estados Unidos es asegurarse materias primas en Latinoamérica punto y para asegurarse esas materias primas necesitaba el ARCA tratado de libre comercio bien grandote que nos impusiera los tratados de libre comercio son una condena a futuro porque la principal la principal y principal objetivo de un tratado de libre comercio es impedir la industrialización en los países del tercer mundo me hablaba de que alguien decía del antimilitarismo un opositor que entrevistaron en Radio Cooperativa que decía que él era miembro de un grupo antimilitarista y opositor que hablaba de la visita de Bachelet y decía que el informe también ya de esta visita ya estaba relactado si mire ¿sabes cuál es el primer antimilitarista en Venezuela? el primero del pueblo venezolano y segundo si individualizamos el primer antimilitarista es el ministro de la defensa Padrino López y lo han tocado y lo han llamado y lo han amenazado etcétera 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 y no da marcha atrás democracia revolución y antiimperialismo ese es el primer antimilitarista ¿no? y con respecto a lo de la presidenta Bachelet que si el informe está preparado etcétera no no podemos decir eso hay que esperar hay que esperar los resultados que hay violación de derechos humanos no hay país en el mundo donde se violen los derechos humanos ahora una cosa es que se violen los derechos humanos y haya la impunidad y los culpables por la violación del derecho humano no paguen lo que tienen que pagar y lo segundo es que según teoría y conceptos de Naciones Unidas el derecho humano se viola cuando hay una conducta sistémica por parte de los estados para acosar para agredir alguna parcialidad étnica por motivo una parcialidad por motivo religioso políticos culturales raciales y que entre eso no está ocurriendo en Venezuela no está ocurriendo ¿con qué? no sé con qué se va a encontrar pero sí le voy a contar con qué no se va a encontrar la presidenta Bachelet en Venezuela no se va a encontrar con fosas comunes eso es en otro país no se va a encontrar con asesinatos de periodistas eso es en otro país no se va a encontrar con acoso a grupos minoritarios por causas étnicas eso no está ocurriendo en Venezuela no se va a encontrar con asesinatos de dirigentes sociales ni dirigentes por causas ambientales eso no lo va a encontrar no lo va a encontrar ¿qué va a encontrar? no lo sé les repito pero si les digo lo que no se va a encontrar y por último el plan vuelta a la patria mira sí eso está activo hoy se retomó hubo problemas de coordinación con algunos gobiernos que están negándose incluso entregar los permisos operativos para que la aerolínea con viazos llegue a esos países pero hoy hoy fue un avión con 90 personas recogió 90 venezolanos en Perú estamos esperando que nos digan cuáles son las fechas que va a ser próximamente aspiro que se nos pase más allá del 15 de julio del próximo vuelo a Chile yo por último compañero y compañeros le diría que una vez le escuché al comandante decir que los conflictos de soberanía palabras más palabras menos soberanía independencia y autodeterminación son conceptos y figuras que están en casi todas nuestras constituciones pero Chávez decía solamente que en nuestro caso no lo hemos tomado en serio no son meras florituras literarias para que la constitución quede bonita no está en la constitución se respetan y se aplican muchas gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.